Tenemos en el Teatro Matacandelas para fotogramas al aire a Freddy Ginebra. Él es un gran amigo invitado de República Dominicana para presentar la película en que es actor, Mañana no me olvides, de José Pintor, conocido en República Dominicana como Pinky. Freddy, gracias por estar con nosotros. Yo me contento de ser entrevistado por una personalidad del mundo del cine como tú. Bueno, muchas gracias. Freddy, ¿qué podrías inicialmente decir? No de este proyecto, sino del proyecto en el cual ibas a hacer una escena de cama y que por alguna razón no hiciste. No, sí la hice, sí la hice, claro. Lo que pasa es que en un motel es un anciano, se le muere la mujer y lleva el cadáver a ese lugar que fue el primer lugar donde se juraron amor eterno. Y es una historia un poco tenebrosa, pero es una linda historia de amor. Que la gente cuando lo vea va a entender. Si yo conté que estaba muerta, tú no lo sabes hasta el final. Pero en el caso mío, yo me encargo de todo, la visto, la cambio. Mi cadáver, la cuesto y al final le digo vamos a estar juntos hasta la muerte, que la muerte no nos va a separar. Se supone que el viejito también se suicida y se va con ella. Bueno, en ese contexto, Freddy, el cine dominicano ha tenido un gran ascendente en los últimos 10 o 15 años. Producto, tengo entendido, de la ley de cine que el abogado que hizo la ley de cine colombiana ayudó. La película de Pinky, en ese contexto, ¿qué le ha pasado en el mundo dominicano, pero también en el extranjero? Bueno, la película, esa última que hizo Pinky, ganó premio en Roma y ganó premio Mariposa en Cuba. Y se acogió también a la ley de cine. La película está girando, está asistiendo a muchos festivales. Fue finalista ahora en el premio de cine nacional que se da. Y nada, una película diferente. Trata sobre las dos personas, ambas, con problemas muy serios. Uno con un problema muy serio, no, con una condición de vida. Porque yo aprendí en la película que el síndrome de Down es una condición de vida. Cómo es ser diabético, cómo es ser ciego. Tú tienes síndrome de Down y vives con esa condición. Y el Alzheimer sí es una enfermedad. Y en la película, pues yo soy un anciano. No sé por qué me eligieron, porque pude haber hecho un papel más de galán, pero nada. Dijeron que yo no tenía que hacer mucho esfuerzo. Que el papel me venía con manillo al dedo. E hice el ancianito con Alzheimer, que es el abuelo. Y la relación entre los dos. Que es una relación muy linda, muy íntima. Y que va creciendo según se va desarrollando la película. Y si tenemos en cuenta que hay un personaje que tiene síndrome de Down. Sé que conoces a Beatriz Duque, que es la directora del Teatro del Grupo aquí en Medellín. ¿Cuáles fueron como los grandes retos de trabajar con un personaje como este actor que tiene esta condición en la película? Mira, si te cuento la verdad, es que él me ayudó muchísimo a mí como actor. Se sabía su papel de memoria. Llegaba al estudio, igual que yo, a las cinco de la mañana. Que nos recogían y me decía, te voy a decir abuelo todo el tiempo para acostumbrarme. Y ya hoy por hoy, acabó la película y sigue siendo mi nieto y yo sigo siendo su abuelo. Y lo más lindo de todo era que él, cuando no le salía el papel, pedía excusas. Y decía, lo voy a volver a hacer. Y el director, que tiene un gran mérito en este caso, trabajó con mucha paciencia. Y se repitieron todas las escenas, pero el que se equivocaba era yo. Él no se equivocaba casi nunca. Es un ejemplo de trabajo serio. A mí me emocionaba cuando terminábamos las escenas. Yo lo besaba y lo abrazaba 30 veces. Porque de verdad, que ese joven se esmeró. Ya lo verán cuando vean la película, es impresionante. Él es el éxito de la película. Y el conjunto de la película. Tenemos una familia, ese abuelo que tiene esa condición de perder la memoria. Y ese nieto que tiene la condición de síndrome de Dow. El conjunto de la película, Freddy, ¿qué sentiste primero cuando te presentan el guión? Y la reacción del público cuando ven la película. Que son dos cosas distintas. Uno ve el guión y dice, me interesa. Y el trabajo en la película podría no llegar a ser lo mismo que el guión. ¿Cuál es la percepción que tiene el actor y ya el espectador al ver en lo que terminó el producto? Desde que yo leí el guión, me encantó. Y pensé que yo no iba a poder hacer esa película. Porque exigía muchísimo. Pero luego, yo tengo un niño dentro, ya le contaba anoche, que me dice cada vez que hay un reto como ese, atrévete, atrévete. Esta es la gran oportunidad de tu vida. Atrévete. Y si haces ridículo, pues, eso queda ya sepultado. Hiciste ridículo y se acabó. Hay tanta gente que está muerta y no lo sabe. Por no haberse atrevido nunca a hacer cantidad de cosas, pues, yo la hago. Entonces, lo leí, me maravilló y dije, vamos por partes. Era mi gran experiencia en el cine, mi primera gran experiencia en el cine. Y yo no sabía que había tantas facilidades. El teatro es mucho más difícil. Entonces, yo dije, no, aquí yo voy. El director muy comprensivo. Las escenas más difíciles son las de violencia. Porque yo no soy violento. Entonces, me costaba muchísimo trabajo hacerla. Pero él me preparaba bien. Decía, vamos a ver, tiene que molestarte, tiene que molestarte. Y yo fui creciendo ahí. Luego, la reacción del público. Mira, a mí no me gusta verme en la pantalla. Y no me veo porque me molesto. Entonces, yo, cuando fui al estreno de la película, la gente lloró tanto y se abrazaba a mí porque les alegraba ver que yo estaba sano. Cuando salían y me veían. Entonces, yo me ponía a llorar con ellos también porque, ¿qué vamos a hacer? Hay gente que ha visto la película tres y cuatro veces. Y la película hubiera quedado mucho más tiempo en cartelera. Lo que pasa es que en mi país ya hay demasiados cienes dominicanos. Te dan seis semanas, por ejemplo. Y aunque la película sea lo que sea, hay que sacarla. Yo hice una película a principios de este año. Y es el año que viene que la van a estrenar porque no hay espacio. Entonces, lo que están haciendo los directores dominicanos, que las mandan fuera. Por ejemplo, hay dos películas que han ganado muchos premios. Cocote, Carpintero y Miriam Miente, que es la última que se está presentando en Londres ahora. Y no se han estrenado y tienen dos años de hecha, pero están en el mundo rodando y cosechando lauros para el cine dominicano. Eso me llena de orgullo y de alegría. Y hay cantidad de jóvenes nuevos, talentos jovencitos, que no llegan a los 30 años, que están haciendo un gran cine. Casi todos se han ido a estudiar a Cuba, se han ido a estudiar a España, se han ido a estudiar a Argentina y regresan cargados de ideas. Hay más de 20 películas por estrenar este año. Por 20 películas por estrenar. Y algunos con temas bien escabrosos. Vamos a ver cómo reacciona la gente. La gente no se conforma con hacer... Hay muchos que hacen las comedias de siempre. Y hay un tipo que hace comedias que él sabe que son garantía. Y hay mucho de eso. Pero hay muchos otros cines buenos y serios. Y mencionabas una cosa que me interesa muchísimo. Hay una diferencia entre el cine y el teatro. Y decías que es tu primera gran experiencia en cine que te sentiste cómodo. Tres cosas que sean así muy claramente diferentes y que te parecen que facilitan la vida en el cine distintas a las del teatro. La diferencia son, mira, en el cine es paciencia. Los dos elementos que tiene tener un actor en el cine es paciencia y concentración. Marlon Brando decía que a él le pagaban por esperar. Así es. Tú te pasas a veces horas en el camerino esperando que te llamen. Piensa que las películas se hacen con una sola cámara. Y los planos cambian. Tú tienes que salir de ahí. Por ejemplo, en la última película que yo hice ahora, que es la del motel, hay una escena muy dramática donde yo tengo a mi mujer muerta en la mano y ella quería que yo llorara. El anciano llora. Y entonces yo la cargo en la mano. Le digo a ella, ensayemos si tú quieres, porque me cuesta mucho trabajo esa escena. No te preocupes. Cuando la hacemos, me tiene ahí, el foco se movió. La hicimos ocho veces. Le dije a ella, tú sabes que hay actores que cobran a los directores si repiten. En Hollywood eso es muy común. Es decir, no te puedo decir los nombres porque no me acuerdo. Tienen que tener preciso todo. Ellos hacen su trabajo. Pero si es una equivocación técnica, le tienen que pagar extra al actor. Entonces, en nuestro caso no es así. Pero era terrible. Yo le decía a ella, pero ¿cómo es posible? Yo estoy muerto ya. Porque era tardísimo en la noche. Y había un problema con el Dolly. Luego al final la cámara tiene que subir. Y se salían de foco. Pero todos estos los actores están expuestos a una tortura. Entonces, pues, ok, salgan a descansar. Te puede pasar dos horas sentado fuera. Tienes que venir en la misma mood, en la misma cosa, 36 personas mirándote. ¿Entiendes? Uno que está aquí con un aparatico para el sonido. El otro que está con la luz. Y tú tienes que concentrarte porque si tú te distraes mirando a uno de esos señores, no sale nada. Pero entonces pareciera, por el contrario, que es más difícil que en el teatro. Pero para mí no. Para mí no, porque tú puedes parar. Si no te sale bien, tú paras y repites otra vez. Y repites. En teatro nadie para. Metiste la pata y la pata se quedó dentro todo el tiempo. ¿Entiendes? Una segunda cosa. En cuanto a la diferencia entre la facilidad en relación con hacer cine a hacer teatro. Que dijiste que era más fácil, que lo sentías más fácil. Lo sentía más fácil porque tú puedes repetir cuantas veces quieras. Entonces, la concentración, la paciencia que hay que tener, ¿entiendes? Eso es básico. Eso es básico. Y entonces en el teatro no, el teatro es otra cosa. El teatro es de un tiro, se va todo tu esfuerzo, toda tu emoción. Y el teatro tiene otra cosa linda. Y es que cada noche es diferente. Aunque sea la misma obra, cada noche es diferente. En el cine tiene que ser todo como está escrito y dicho. Además, está muy medido. No te puedes pasar de la marca que está en el piso. ¿Entiendes? No puedes levantar la mano aquí porque la asombra. Tienes que estar concentrado. ¿Entiendes? Pero a mí me resultó muy fácil la película. Y en ese mismo contexto, Freddy, hay algo que es muy sorprendente para alguien que no está cercano al cine. Ya lo mencionaste y es que el cine usa una sola cámara. ¿Hay alguna otra cosa que te haya sorprendido mucho que descubriste después de tanto tiempo de hacer teatro que el cine tuviera que no se revera en la pantalla para el espectador común, para el espectador regular? Una cosa que sea así, que uno diga, hay que recalcarla. Que es una mentira todo. Es una mentira todo. Entonces, ahora cuando yo hago cualquier película, digo yo, mira qué mentiroso. Porque es una mentira todo. Porque tú tienes que estar inventándote un mundo todo el tiempo y fingiendo una serie de cosas. Por eso admiro también a algunos actores y actrices que son maravillosos. Porque sabiendo todas esas contingencias que tiene alrededor, son capaces de darse por completo. Y entiendo también el que un actor pueda ser totalmente loco porque cambiando de papel y las escenas que te exigen a veces. Por ejemplo, yo me río muchísimo de las escenas de sexo. ¿Cómo puede una...? Y le pregunté, por ejemplo, a Luis Tosar le pregunté un día. ¿Cómo había hecho con una colombiana, en una película que le hace de colombianos, las escenas de sexo? Y él me contó, Freddy, eso es terrible. Pero eso, o te metes, digo, si te metes en el papel y te concentras, tu cuerpo reacciona, dice sí, y mi cuerpo reacciona. Eso está dentro de la película. ¿Entiendes? Decir que no es que no, 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 no. Porque tú tienes que fingir que amas a esa mujer. Ok. Pero de tanto fingir el amor, algo pasa. Bueno, para terminar, Freddy, de nuevo, muchas gracias. Quisiera que esta vez le hicieras una invitación a tus compatriotas, a los dominicanos, para que vean el canal en YouTube, Fotogramas al Aire. Nada, queridos hermanos dominicanos. Carlos Mario es un hermano pequeño que yo tengo en Medellín. Síganlo siempre en YouTube, Fotogramas al Aire. Y esta vez me ha honrado con llevarme él a su pantalla. ¡Véannos! Bueno, y los invitamos además de nuevo al taller que Casa Teatro del Poblado en Medellín está ofreciendo a partir del 17 de septiembre, seis sábados de 10 a 1 de la tarde, en lo cual estaría hablando de unas diferencias de Hollywood con tres grandes maestros. Shadyahir Ray de India, Teo Angelopoulos de Grecia y Andrei Tarkovsky de Rusia. Hasta pronto. Shadyahir Ray de India, Teo Angelopoulos de Grecia y Andrei Tarkovsky de Rusia. Gracias por ver el video.